Ahí estamos, ahí estamos, estábamos con Héctor, hay muchísimo material, nosotros vamos a tratar de resumir, van a estar los candidatos del Partido Obrero en el frente de izquierda, nos referimos a José Gutiérrez y a Misael Oga, ya están en nuestros estudios. En el bloque 3, junto con Gaby, le vamos a contar intendentes que estuvieron con Macri y cordobeses que estuvieron armando hoy el frente opositor en apoyo a Fernández Fernández en Buenos Aires, pero para un armado cordobés. Hay villamarieses y hay villanovenses. Pero antes de eso, vamos a comenzar la comunicación telefónica. Está con nosotros el director de municipios y comunas de la provincia, el doctor, el abogado Marcelo Frosasco. Creo que está en un acto de cierre de campañas, creo que en Ticino, pero desde ya le agradecemos la gentileza de atendernos, aunque sea 5 minutos. Marcelo, me estás escuchando, buenas noches. Sí, buenas noches. Saludos a vos, a tu equipo de trabajo y, por supuesto, a toda tu hermosa teleaudiencia. Gracias, Marcelo. Nosotros venimos con un tema desde hace tiempo. Hoy lo hablábamos en algunos mensajes que intercambiamos y que hoy hace eclosión, por ahí cuando los grandes medios de comunicación también toman un tema, que es la preocupación, el pedido de ayuda que están planteando, vos me dirás el número exacto, cerca, entiendo, de un centenar de municipios. ¿Esto es tan así? ¿Qué está pasando, Marcelo? Bueno, Leo, vos sabés que cuando la economía no funciona y entramos en crisis, el municipio, que es el ente más cercano a la gente, empieza a tener algún tipo de problemas. Esto es lógico, hay ciclos que se dan de esta forma. Pero bueno, nosotros tenemos muchos programas de asistencia a los municipios y comunas de Córdoba y, por supuesto, que vamos a atender las solicitudes de cada uno de ellos. Es lógico y normal que baje la recaudación, baje la coparticipación y eso, por supuesto, genera problemas en todas las arcas, tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial y, por supuesto, de los municipios y comunas de Córdoba. Pero bueno, nosotros aceptamos las inquietudes y tratamos de canalizarlos de la mejor forma, sobre todo en esta época del año donde se deben hacer frente a los aguinaldos. Eso te iba a preguntar. ¿Tiene que ver esto con que los intendentes ya empiezan a preocuparse y a prever que se viene un momento donde hay que afrontar, además de sueldo, también los medios aguinaldos? Tal cual, tal cual. Se hace un pombo de recursos extras con una planilla salarial que se hace cada vez más importante y, bueno, eso genera preocupación. Pero que, bueno, nosotros, por supuesto que atendemos y entendemos la preocupación, pero nosotros es algo que nos vamos viendo con bastante anticipación y vamos tomando las precauciones del caso y alimentando los fondos que tenemos correspondientes, que, como te digo, a diferencia de otros estados provinciales, son muchos los programas de asistencia a los distintos municipios y comunas que, bueno, algunos deberán resignar a lo mejor esos fondos para hacer obras, para hacer frente a los pagos de sueldo y aguinaldo, ¿no? Bueno, bueno, eso tiene que ver también con la capacidad que haya de administrar y de crear una recaudación propia para que no tengan problemas. Marcelo. Hay algunos que no se administran lo suficientemente bien y otros tienen problemas puntuales que los hacen entrar en problemas, ¿no? Cuando en la lista se lee a Villa María y a Villa Nueva, ¿en qué condiciones entran en esta lista Villa María y Villa Nueva? Bueno, en el caso de Villa María y de Villa Nueva, han tomado esos fondos generalmente para establecer un monto de dinero que les permita planificar a Futuris y no parar las obras que en su momento tenían planificadas. Claro. Los dos son municipios muy bien administrados, ninguno de los dos tienen problemas serios financieros, tienen problemas por ahí coyunturales, económicos, fruto de la situación que hablábamos al principio, a tal punto que Villa Nueva hace pocos meses dejó la emergencia económica, o sea que es un municipio autosustentable. Así que, por supuesto, como el Estado provincial ofrece esos fondos, ¿no es cierto?, a devolver en incómodas cuotas con una tasa de interés irrisoria, los municipios lo toman, algunos porque tienen problemas serios y otros lo toman para tenerlo como reserva o como garantía, como para financiar obras y en caso de ser necesario afrontar algún tipo de contingencia económica como puede ser el pago de los aguinaldos. No necesariamente que toman estos fondos de la ayuda anticrisis son porque tienen una crisis, sino porque lo hacen para tener reserva. Bien, Marcelo, sé que lo están esperando para empezar el acto allí de cierre de campaña en Ticino de cara a la elección del domingo. Agradecerle muchísimo y ya seguramente lo vamos a invitar al piso para poder hablar de este tema más con profundidad. Desde ya de nuevo, muchas gracias. Por favor, Leo, al contrario, y como siempre a tu entera disposición. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces confirmado cerca de un centenar de municipios con una situación financiera que los agobia. Han tenido que recurrir a la ayuda del gobierno provincial. El tema empieza, habrá que ver cómo avanza. Vamos a la pausa, ya volvemos con los candidatos del Partido Obrero, ya están en estudios. José Gutiérrez, candidato a intendente, y Misael Ogas, candidato a primer concejal. Segundo bloque en pensamiento crítico. Están con nosotros a la izquierda de la pantalla, José Gutiérrez, candidato a intendente por el Partido Obrero, y a mi izquierda, allí en primer plano, Misael Ogas, candidato a primer concejal. Prambo, buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. Gracias a vos por invitarme. No, por favor. Es una lista que debió operar cambios de los protagonistas, José. Así es. Lamentablemente tuvimos que lidiar con una reglamentación de la carta municipal que impidió que Misael, que era nuestro elegido para ser candidato a intendente, fuera candidato a intendente. Bueno, creo que es bastante conocido, la carta orgánica exige que como mínimo tenga 30 años de candidato a intendente y Misael tiene menos que eso. Así que bueno, después de algunas peleas decidimos venirnos a la carta orgánica y soy yo candidato, que apenas supero los 30. Vos ya habías sido candidato a intendente hace cuatro años, en el 2015. Así es, en el 2015. Lo entienden como una cuestión que si bien está impuesta, está en la carta orgánica, un tema a rever en algún momento porque lo entienden como, más ustedes que yo leía en la conferencia de prensa que dieron ayer con Soledad García Díaz, que ustedes tienen a los jóvenes un poco, las propuestas apuntan a los jóvenes. ¿Lo entienden de alguna manera como proscriptivo esto? Sin duda, porque se está precarizando de parte del municipio a la juventud en varios ámbitos y no se le permite la participación política, si se quiere, no solo en los cargos a intendente, sino también en el tema electoral porque hay un artículo que no permite el voto a los 16 años, que es una ley nacional que permite eso. Entonces sí se permite que los jóvenes deciden quién va a ser nuestro presidente, gobernador, pero no quién va a ser el intendente de la ciudad, que es algo complicado el tema. Después, respecto a los jóvenes, por lo que nos enfocamos tanto es por la precarización en el sentido de que la municipalidad está otorgando becas de especialización de 5.000 pesos, lo cual no alcanza, nadie puede vivir con 5.000 pesos y tenemos un planteo al respecto que es que cobren un salario digno y se le pasa planta permanente por parte de la municipalidad con obra social y ART. Eso es básicamente lo que planteamos respecto a la juventud. ¿Vos sos trabajador? Trabajador, así es. Trabajador. José, profesor, terciario y universitario, sí. Sí, sí, profesor en la UTN y secundario en la Escuela del Trabajo. Tiene otro nombre, pero todos la conocimos. Sí, con la ex Escuela del Trabajo. Así es. ¿Qué importancia tiene, ya que me lo decís, sos un hombre que observa la educación y observa la educación en lo que se llamó la Universidad Obrera y en lo que tiene que ver con las escuelas del trabajo? ¿Qué importancia tiene desde un municipio trabajar esa relación? Bueno, lamentablemente la educación está siendo utilizada por todos los pueblos, por los gobiernos, no solamente por este, como un medio simplemente de propaganda. No es muy sabido quizá que la provincia y la nación exigen los 180 días de clases, que anteriormente teníamos menos, pero no es muy conocido que quien exige eso es el Banco Mundial y en función de eso se organiza, por ejemplo, un calendario escolar que restringe enormemente la cantidad de días para exámenes finales y parciales y de julio y que hay que modificarlo completamente. Esto es simplemente un ejemplo. La cuestión es que la educación tiene que dar servicio de la población y de generar los profesionales necesarios que necesitan nuestra sociedad y no a función de establecer un número, les digo, la cantidad de días de clase, la cantidad de alumnos que desertan o que no desertan, todo eso son simplemente estadísticas que los gobiernos manejan para obtener crédito del Banco Mundial, aunque parezca extraño, aunque parezca una cosa demasiado mezquina y pequeña, así es. Ningún gobierno de los últimos 30 años que yo soy docente ha pensado realmente en que los jóvenes reciban una mejor educación. Concentrarse en lo que se tiene que concentrar en la educación, que es en lo académico, en lo pedagógico. El tema es interminable y es apasionante, pero entramos en los planes de estudio, en el tipo de contenidos que se brinda y llegamos a, si verdaderamente se está educando para el mundo del trabajo, que es la gran necesidad creo que tenemos todos. Y cuando hablamos de los jóvenes, ¿hablamos solamente de eso o también tienen otras ideas o observan algo más dentro de sociedades como la de Villa María? No, básicamente lo que hemos discutido es sobre la precarización porque es algo que nos compete mucho, el hecho de que se precarice a la juventud y no se les dé el poder de decisión que deberían tener los jóvenes. Creo que están capacitados para poder votar a los 16 años. Bueno, te hago una pregunta o les hago una pregunta y ya voy a ir más allá. ¿Por qué la izquierda, siempre lo pregunto esto, por qué la izquierda no logra definitivamente unirse? Ahí estaba leyendo que hay algunos intentos ahora, pero por qué, a ver, déjeme que lo ponga por ahí, el frente de izquierda, el MST y el nuevo más. ¿Por qué no logran unirse? Porque uno entiende, o ves desde afuera, yo lo veo hace muchos años, lo hemos hablado con vos, José, en alguna oportunidad, que tendrían muchas más posibilidades. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hoy justamente se está conversando, tanto con el nuevo más, con el MST, para que integren un frente. Hasta ahora ellos no han respondido positivamente, pero en ese sentido podemos decir que sí, que en este momento por lo menos estamos intentando. Hay un montón de partidos de izquierda. Nosotros creo que inclusive el frente de izquierda en sí mismo aglutina a la inmensa mayoría de la izquierda, sin ir más lejos, ya desde hace unos cuantos años. Y lo que queda, bueno, le estamos pidiendo o no, estamos conversando con ellos para tratar de hacer un frente. De cualquier manera nosotros nunca vamos más allá de lo que nuestra idea nos permite. O sea, nosotros hacemos una alianza con quien respete, no respete, estén de acuerdo en establecer un programa que respete nuestras ideas, y no más allá de eso nos vamos. Misael, les voy a preguntar, voy a proyectar acá atrás unas imágenes que tienen que ver con la Junta Electoral, con el diseño de los votos. ¿Cómo vivieron este proceso que se ha dado en las últimas horas, que el voto era más chico, era más grande, en color, no color, tipo de papel, no tipo de papel? ¿Cómo lo afrontaron a esto? No, bien, eran detalles mínimos, sí hubo un error respecto al voto, porque hay una ordenanza que establece que el voto en el tramo tribunal de cuenta y auditor tiene que ser de 17 centímetros, o sea, dividió en dos partes. Claro, algunos interpretaron 8,5 y 8,5, otros interpretaron 17 y 17. No, el correcto era 8,5, fuimos los únicos que los presentaron de manera correcta y nos pidieron que los modificáramos porque el resto de los partidos lo habían presentado con 17 y 17, así que bueno, nos adecuamos a eso y lo modificamos. Está bien, está bien. Esa es una, otro. Vamos a otra imagen, Marcos. La otra imagen es, y les voy a pedir definiciones, acá vamos con el gobernador, José ahí atrás le digo, el gobernador Juan Schiaretti, ¿qué opinan? Gobernador Juan Schiaretti o el gobierno provincial, ¿no? O la política que se desarrolla en la provincia. Bueno, Schiaretti ha sido, si no el mejor alumno de Macri, por ahí no más, ¿no? Desde que asumió Macri, el gobernador ha hecho una cantidad enorme de acuerdos, inclusive los diputados de la provincia le han votado todas las leyes, sobre todo las imprescindibles al gobierno de Macri. Y bueno, Schiaretti se presenta a sí mismo como un opositor, pero en realidad, insisto con esto, y es lo más importante, sus diputados le votaron todas las leyes a Macri, las más importantes, el acuerdo con los fondos buitres, el blanqueo, la ley de ART, todas esas se las votaron a favor, y le permitió a Macri hacer el gobierno que hizo, él entre otros. Sí, sí, sí. ¿Lo ves similar, Misael? Sí, y bueno, la cuestión es simple, el resultado electoral de Schiaretti se da como una, por esa cuestión, por haber sido la oposición al gobierno de Macri, acordémonos que acá fue donde sacó el 70% y fue lo que le permitió a Macri llegar al gobierno. Dos días después del resultado electoral, o tres aproximadamente, Schiaretti se sentó a negociar con Macri, un acuerdo nacional. O sea, los planes de ajuste que tiene tanto Macri como Schiaretti son similares y tienen una misma política de gobierno. Y no hay que descartar que nuestro intendente acá es el representante de Schiaretti, es del PJ, que ahora está tratando de nuclear. Primero nuclea varios sectores, inclusive los mismos que lo denunciaron por la corrupción al kirchnerismo, están involucrados en el partido, como es el partido GEN de Marguerite Stolwizer. Entonces tenés a los que lo denunciaban, tenés a los que ajustan la provincia, están todos juntos ahí en el armado de Martín Gil en estas elecciones. Bueno, de Macri ya me han dicho, la otra imagen era la de Macri, pero ya lo... ¿Cuál es la diferencia, y aprovecho que lo tenemos a Macri de fondo, como baluarte si se quiere, ¿cuál es la diferencia, o cómo viene un joven, o viene alguien que está buscando un nuevo rumbo porque no está desencantado con los partidos tradicionales? ¿Cómo le explican ustedes la diferencia? ¿Por qué a la izquierda le conviene, o la debería votar, y no a las fuerzas los concentramos en periodismo, radicalismo o demás? Bueno, hoy hay una cuestión central, que es romper con el FMI. Cualquier partido de todos los que están disputando la elección que no plantea romper con el FMI, no puede hacer otra cosa más que profundizar el ajuste. Porque si ustedes siguen pagando la deuda, si se siguen pagando las leyes, si se siguen pagando la deuda que tiene el Estado... Si hay que pagar para afuera, no queda plata para adentro. No queda plata para adentro, y es peor todavía, porque si usted no rompe con el fondo el fondo, seguramente va a hacer un acuerdo con el gobierno que sea, inclusive con Macri si gana de reestructurar la deuda, porque ellos saben perfectamente que es impagable como está. Ahora, esa reestructuración de la deuda no es gratis. Lo que piden a cambio es modificar la ley de jubilaciones y modificar la ley de empleo. Eso es lo que van a pedir. Es decir, llevar a la ley laboral al siglo XIX. Cosa que, en cierta medida, ya ha ocurrido en Brasil, para que veamos que esto no es imposible. Y la jubilación, en definitiva, lo que quieren es transformarla en una asignación a la vejez mínima, una jubilación mínima. Y después, el que quiera una jubilación mayor tendrá que ir a una FJP, etc. Experiencia que ya tuvimos con la FJP. Sí. Isabel, tenemos 30 segundos, creo, ya los productores empiezan a apurar. Sobre lo mismo, ¿cómo lo ves? O sea, vos como joven, a los jóvenes, ¿qué le decís? ¿Por qué la izquierda? ¿Por qué el Partido Obrero, particularmente? No, tal cual, como dijo mi compañero José. Bueno, se va a profundizar el ajuste de la mano de Macri, del propio quinarismo también, donde ya lo demostró con el acuerdo Fernández-Fernández, donde lo pone un garante a Aníbal Fernández como un garante del Fondo Monetario Internacional. Fue el socio de Clarín durante ese periodo, cuando rompe con el quinarismo. Y mientras se decía todo esto, y Cristina presentaba él sinceramente, el ex Ministro de Economía estaba negociando con el Fondo Monetario en Estados Unidos. Con Kicillof. Con Kicillof, así es. Entonces, el plan de ajuste lo tiene tanto Macri como el quinarismo. Perfecto. Simplemente para cerrar, José Gutiérrez, candidato a Intendente, Misael, primer candidato a Concejal, y luego están Daniel Barrientos, candidato a Tribuno, y me falta... Mónica Sonsi. Ah, Mónica. Me falta Mónica, que ya ha sido candidata a Intendente en algún momento. Bueno, muchísimas gracias. ¿Van a participar el jueves del debate en el diario? Sí, por supuesto. Van a ir, van a ir. Lo vamos a estar transmitiendo en directo por Uno y TV, así que prepárese, ponga así lindo, así. Lo vio que en esto de los debates, el saco, la ropa, como hacen los yanquis, que se vienen con toda la... Sí, sí. No, pero bueno, entonces cuando se paran sobre las ideas. Y nos maquillaron alguna vez. Sí, no. Vamos a la pausa, ya viene Gaby Ventura, tenemos muchísimo material, material que tiene que ver con actores de Córdoba, puestos en el escenario nacional. Ya se lo contamos. Bloque 3. Y si digo bloque 3, es sinónimo de Gabriel Ventura. Gaby, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? Buenas noches a usted, a quienes nos acompañan en esta emisión de Pensamiento Crítico, como siempre aquí en vivo, por la pantalla de Uno y TV, para contar las últimas novedades. Lo que ocurre, no solo con la política local, sino también regional y nacional. Marco, voy a hacer algo que es un pecado mortal, pero bueno, si no me voy a olvidar. Le quiero mandar un feliz cumpleaños a Agustina, a mi hija. Hoy está cumpliendo años, se lo prometí. Bueno, sí, le mandamos de parte de todo el equipo, fundamentalmente, porque tiene que aguantarla usted. Estoy escuchando algunas cosas. Pues tiene que aguantarla usted. Así que, el saludo para Agustina, que lo aguanta desde hace 25 años a usted. Sí, desde 25 años es cierto, me aguanta. Bueno, ahora sí, volvemos a lo nuestro. Gabi, hay muchos cordobeses que están yendo a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires, más allá de que esto se plantee como un país federal, es donde todo se define. Y han ido radicales, y han ido peronistas, y han ido kirchneristas. Sí, exactamente, porque, bueno, usted dirá, ya pasaron las elecciones provinciales, la mayoría de las elecciones municipales, pero los actores de la política cordobesa se siguen acomodando de cara a lo que serán agosto, octubre, y por qué no, noviembre. Las elecciones que tienen que ver con lo nacional, con lo que se define en el ámbito nacional. Y bien lo decía, le vamos a ir repasando distintas reuniones que tuvieron lugar en las últimas horas. En primera instancia, intendentes de la UCR, que se reunieron con el propio Mauricio Macri. Sí, señor, intendente de la UCR, con Macri, nosotros tenemos la gentileza. Cuando volvía de la reunión el intendente de Arroyito, Mauricio Cravero, integrante del ente de intendentes radicales, un hombre para que ustedes se ubiquen, cercano en la interna radical, al ministro Aguad, la mayoría de los que fueron ahí son cercanos a Aguad, nos mandó un video y nos contó qué habló con Mauricio Macri. Qué hablamos. Ayer tuve la posibilidad de estar en Casa Rosada, en donde fuimos atendidos por el presidente de la nación, conjuntamente con Marcos Peña y el ministro Oscar Aguad. Así que, fue una reunión muy interesante, concurrimos una veintena de intendentes de la UCR, la mayoría de ellos reelectos, fuimos en calidad de intendentes del radicalismo de todos los sectores. En realidad, ya no nos gusta hablar de esto, pero es así, de todos los sectores, identificados de todas las líneas, en donde el único propósito que tuvimos es de acompañar al presidente y manifestarle que estos intendentes quieren trabajar para que Mauricio Macri sea reelecto en el año 2019. Y a su vez, un poco explicarle las situaciones que vivimos en cada pueblo, en cada ciudad y con la idea que también se exploten muchos más la cantidad de obras que existen del gobierno nacional en cada uno de nuestros pueblos, para que también nos ayude a que podamos tener una posibilidad de que lleguen autoridades nacionales cada vez que tengamos que inaugurar muchas obras que ha hecho este gobierno. Y luego, claro que sí, hablamos de realidad económica, de realidad política, que realmente sirve y ayuda para que todos los intendentes podamos tener y podamos ayudar a que nuestro presidente pueda ser reelecto. Bien, ahí está planteado protocolarmente para Cámara. Tengo entendido que no con Macri, pero con los colaboradores de Macri, los intendentes les dijeron la crisis, que se haga más hincapié en las obras, que de alguna forma ellos van a militar, van a trabajar el territorio, pero que también desde el gobierno nacional los ayuden con algunos cambios en la política como viene llevándose adelante con esta crisis tan fuerte. Y como se vienen pidiendo de diferentes sectores de la UCR. Mire, miro los reloj para decir que son 21 a 29, así que vamos a compartir otro material antes que se termine este pensamiento crítico, tiene que ver con otro grupo político que se está reuniendo en Buenos Aires buscando definiciones, vamos a compartir la palabra del referente del kirchnerismo en la provincia de Córdoba, nos referimos a Pablo Carro, diputado nacional que estuvo en reuniones en Buenos Aires y que esto nos comentaba para pensamiento crítico. Estamos frente a la sede del partido justicialista nacional en Buenos Aires convocado por su presidente compañero Gioja para constituir el frente electoral en Córdoba. Han participado los partidos, legisladores nacionales, legisladores provinciales, intendentes, dirigentes sindicales, referentes políticos, todos en la sede del PJ para mostrar la unidad y la necesidad de conformar una lista que impulse la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández. Una reunión muy importante, creo que hemos dado un paso grande en la constitución de la unidad que necesitamos para vencer a Macri en las elecciones nacionales. Bueno, ahí está. Sí, valoramos mucho esto, Gaby, quiero decirlo y espero que ustedes también, por ahí más allá de lo espontáneo, un intendente desde un auto o un diputado nacional parado frente, pero que nos acercan a este material, tienen la gentileza de mandarnos esto que es valioso en primera persona para compartir con ustedes aquí en Pensamiento Crítico. Exactamente, exclusivo para este programa de Pensamiento Crítico. Tenemos algunas fotos, señor director, y están en la pantalla, ustedes están compartiendo porque son actores del ámbito local, regional, que han estado participando de esta reunión a la que hacía mención Pablo Carro con El Armado. Mira ahí, a la izquierda, a la izquierda de la pantalla abajo está Pereira, que es el de Villa Dolores, que va y viene, pero ahora volvió. Luego, ahí tenemos, mira, ahí lo tenemos a Pablo Carro con Gioja, el presidente del PJ a nivel nacional, más otros actores del, del espacio kirchnerista. La idea de esto, compartimos, mire, ahí están los actores villamariense y villanuevense. Se lo ve a Garmendia de Villanueva, a Cladera, concejal, candidato a concejal, y a Mario García. Son las tres personas que creo también que estuvo Estela Citadine de Montes por Villanueva. Bueno, ahí está Garmendia a la derecha, Carmen Nebreda, Gaby Esteves, Pablo Carro, estuvo Tipi Francioni, estuvo Francioni, el intendente Leone que anda con un problema judicial, una denuncia. Ellos están armando un frente, este frente patriótico, este frente opositor, no participó. Nadie del peronismo cordobés y no ha participado, por lo menos hasta ahora, en lo que hemos visto, si bien estos dirigentes que nombramos son cercanos al espacio de Eduardo Castelo, no estuvo Eduardo Castelo y no estuvo nadie, obviamente, del espacio de Martín Gil, quienes están hoy dentro del peronismo cordobés. No es dato menor la participación de Garmendia, que es concejal nuevamente electo por el espacio de Graglia, pero que también es un referente de la CGT local. Sí, señor, de la CGT local, la CGT se comprometió con Sayen, con Monserrat y algunos otros presentes a fiscalizar las elecciones ahora del 11 de agosto. Muy bien. Atrás tenemos la placa, ahí está, nueve postulantes para nueve proyectos de Ciudad. En una semanita, por la pantalla de nuestro canal, vamos a poder estar disfrutando de este debate que va a organizar la cooperativa Comunicar, editora del diario del Centro del País, también de la revista, con su equipo periodístico, lo han estado anticipando hace un ratito Patricia Gatti, periodista del diario en UNITV Noticias, y nosotros vamos a estar con la transmisión de ese debate el próximo jueves 13 con todas las voces de los proyectos de Ciudad que se vienen para Villa María. Bueno, y de esta forma le ponemos punto final a Pensamiento Crítico, pero mañana a las 21 horas en vivo y en directo por UNITV, ¿qué hacemos, compañeros? Nos juntamos para pensarla juntos. Muchas gracias. Chao, hasta mañana.